Y esta ofrenda floral estaría acompañada en todo momento por los toques de la agrupación musical de Guardamar. Minutos después sería el turno para la rondella La Eterna Juventud y para la asociación Valé de Guardamar. Serían ellas los encargados de dirigir la Jota a la patrona de Guardamar, la Virgen del Rosario Una Jota, donde también participaron numerosas personas de nuestro municipio. La Jota quiere intercambiar, la Jota quiere cenar, y que la baile también de la mujer de nuestra madre, en todos los tiempos de la iglesias Valé de Guardamar. La Jota quiere machen, la Jota quiere cenar, y que la baile también de la tierna lieutenant chasing Dulacén Valé de Guardamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!